Entonces, bueno, para entrar en materia, vamos a arrancar entonces por cada una de las colecciones que previamente nosotros las organizamos de acuerdo a la composición de las telas. Entonces, tenemos primero todas nuestras bases, perdón, le quito este caucho acá, todas nuestras bases sólidas. Esta, por ejemplo, es una referencia que viene con una composición muy interesante de rayón y poliéster. ¿Esto qué quiere decir? Que se convierte en una fibra artificial. Ustedes como saben, el rayón está a base de celulosa, que es una fibra que compuesta con el poliéster en un laboratorio, pues hace que se vuelva una fibra artificial. En este caso, tiene una textura de fibra natural con muy buen peso, muy buena caída, excelente, por ejemplo, para hacer pantalones de cargo, que ahorita es una tendencia. Pantalones amplios, faldas, short, camisa, las camisas de hombre quedan muy lindas en esta calidad. Esta es una tela que viene con un estrés mecánico. El nombre de esta tela es Montreal. Viene con una paleta de color. Esta, por ejemplo, es una tela que ha funcionado muy bien para dotaciones de uniforme, para pantalones, sastrería en general. Acá tenemos, este es un rayón, o como comúnmente se conoce, es un chaliz. Es un chaliz y viene con esta paleta de color. Este es ideal, por ejemplo, para climas cálidos, para hacer prendas que sean muy vaporosas, que necesitemos que nos dé mucha frescura. Está este otro, este es un satín semi-pesado, con un efecto de brillo mate. Se puede utilizar tanto por el derecho como por el revés. Y aquí está el nombre de la tela. Este se llama Naoki. Y la gama de color es esta, muy completa para ajustarse a todas las macrotendencias que ahorita estábamos hablando. Esta también es ideal, por ejemplo, para poner todas las bases en los vestidos de fiesta, pero también la uno ha utilizado muy bien, por ejemplo, en los pantalones cargo. Por eso no quise como segmentar las telas de acuerdo a las macrotendencias o a los nichos de mercado, porque es muy interesante cómo ustedes, que son los que conocen a su público, las ubican, les dan más valor. Yo a veces, por ejemplo, las puedo clasificar de una manera, pero es impresionante cómo ustedes, cuando se acercan a nosotros, le dan un destino totalmente diferente a la tela y es súper válido. Está este otro. Este es un satín semi-pesado. Tiene muy buena caída. Viene en esta paleta de color. Su nombre es, perdón, no me lo sé todavía todos porque son de la nueva colección, pero se llama Satin Arasu. Es semi-liviano. Por ejemplo, también para colocar en los vestidos de fiesta, para que dé buena caída, para que dé fluidez a las prendas, pero asimismo también lo han llevado, por ejemplo, para la camisería de dama. Bueno, aquí está un clásico para nosotros. Es nuestro satín licrado. Es una tela que, por ejemplo, se deja sublimar muy bien y sirve para diferentes nichos de mercado. Sirve para dama, sirve para, por ejemplo, todo el tema lencero. Para el espacio infantil también. Muchas veces para las bases de los vestidos de fiesta. Esta es una tela real, es muy multifuncional y es una tela que, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos un muy buen precio en el mercado. El nombre de la tela es Satin de Lila, para que la busquen. O la apunten ahí y le hacemos llegar la carta de color. Aquí tenemos esta tela que en el mercado comúnmente, y no sé por qué se conoce así, pero para que ustedes la ubiquen más fácil, se llama falso chaliz, pero realmente es una tela en poliéster. Viene con expandes, un 5% de expandes. Viene en esta paleta de color. Se deja sublimar muy bien y también tiene múltiples usos. Sirve desde, por ejemplo, pantalonetas para caballero, blusas. La han utilizado también en dotaciones de uniformes, porque es una tela que no presenta peeling. Tampoco, por ser de poliéster, pues no se arruga. Entonces, eso ayuda muy bien para todo ese tipo de prendas. Bueno, las preguntas que me están haciendo, por ejemplo, vamos a responder. Tenemos este, que es nuestro chifón. Es un chifón con efecto de seda. A pesar de que es una composición hecha en poliéster, pero tiene un toque y una sensación de tipo de seda. Esta es una tela que se llama Bolonia en nuestro catálogo. Viene con estos tres colores y se la recomiendo mucho para el tema de la sublimación. Es muy interesante esa tela para eso. Y también otro de nuestros clásicos está el chifón Botticelli. Es un chifón cationic que viene a dos tonos. Entonces, cuando lo abrimos, nos da ese efecto como iridicente que enriquece muchísimo todas las prendas. Y viene además con una paleta de color gigante, gigante, con la cual ustedes pueden ayudar a generar nuevas creaciones. Y es mucho más fácil para nosotros como diseñadores cuando tenemos una paleta de color tan grande, poder generar nuevas cosas y también ayudarnos para generar nuevos diseños. Ahora vamos con este paquete que es el de todas nuestras licras. Ahorita es un tema muy interesante y muy importante después de lo que pasó de pandemia, pues que todas esas prendas cómodas que estábamos colocándonos en casa, pues ahora también las llevamos al exterior. Son prendas que ya se quedaron dentro de nuestro vestir y se ajustan muy bien para un tema casual, para un tema deportivo. Ya casi que uno no encuentra como esa diferenciación. Y por eso las grandes marcas como Adidas, como Nike, pues ahora tienen una línea inclusive que ha sido muy exitosa y con la cual utiliza este tipo de telas. Entonces aquí encontramos esta. Esta tiene esta elongación. Es una carta de color con una paleta muy grande. Esta es una tela también clásica para nosotros. Es de línea. Se llama bombón. Por eso encuentran una amplia gama de color. Esta viene con expandes. Sirve también para prenda completa, para tela deportiva. Esta es la misma composición, pero viene en un peso más liviano. Y esta es nuestra paleta de color. Perdón, creo que estoy pasando muy rápido. Me devuelvo entonces aquí para que puedan apreciar todos los colores. Esta no se les olvide. Esta es la referencia bombón. Y yo anteriormente creo que me equivoqué. Acá esta es la... Ah, perdón, es que tengo dos cartas de la misma, pero porque vienen más colores. Entonces no se les olvide. Esta es la bombón. Es un clásico para nosotros. Aquí tenemos tres bases. Todas están en blanco. ¿Por qué? Porque son de diferentes pesos, diferentes gramajes, pero básicamente sirven para sublimar o para estampar. Son bases en poliéster, o sea, que son ideales para poderlas sublimar. Y cada uno de ustedes desarrollar dibujos especiales que nosotros también les podemos ayudar con ese tema para que queden totalmente exclusivos para cada uno de ustedes. Entonces, acá tenemos... Está la referencia Belur. Está la referencia New Sport. Y está Mazoni. Estas tres referencias las trajimos básicamente para todos ustedes que están pensando en sacar materiales o prendas exclusivas en estampación. Ahora vamos con este. Es un dulce abrigo. También es un material que acá lo vemos. Viene doble faz. Este es especial. Especial. Perdón, un segundo. Acá inclusive se los quiero mostrar porque es una tela que vale la pena verle al revés. Porque por dentro viene con un plis. Y por fuera es una textura totalmente lisa. Este es especial. Este es especial, por ejemplo, para chaquetas. Es todo el tema infantil muy, muy interesante para las dotaciones de uniformes. Las chaquetas de los fondos, de los muchachos de colegio. Esta es una tela que utilizan mucho para eso. Y esta es nuestra paleta de color. La referencia de esta tela, aquí la tienen, es Perchado Supermaster. Para sudaderas también queda muy bien. Esta tela me encanta. Es una tela muy interesante porque tiene un nivel de elongación. Así como ustedes lo pueden apreciar acá porque tiene un porcentaje alto en expandes. Es un tejido de punto pero tiene excelente recuperación. Es una tela con un toque muy aduraznado. Especial, por ejemplo, para los buzos, maxibusos, sudaderas. Y viene en esta paleta de color. Acá también tenemos este efecto melange que es muy interesante para esta tela. El nombre de esta tela es Handy. Handy con H, terminado en Y. Esta otra referencia es especial para camiseta. También con un toque aduraznado. Esta también viene con una composición de poliéster y elastómero. Y el nombre es piel de duraznado. Con esta también se hacen muchos trabajos de sublimación y estampación para, por ejemplo, todo el tema de pijamas, el tema infantil. Esa tela aplica muy bien. Ahora vamos con fibras naturales. Aquí tenemos un calado. Este fue muy exitoso ahorita en feria. Estos calados son muy interesantes. Es en 100% algodón. Aquí, por ejemplo, tengo un corte más grande para que lo puedan apreciar. Y tiene varios usos. Se pueden hacer camisas, tanto para dama como para caballero. Se pueden hacer vestidos, falda, short. Y también un tema interesante que ahorita vi que se ha incrementado mucho. En feria hay mucha gente que está trabajando el tema de salidas de baño. Entonces, este es un material ideal para eso. Y por ser 100% algodón, pues tiene unas ventajas muy grandes. El nombre de esta tela tenemos dos dibujos. Entonces, hay uno, ese es Romero 1. Y en este otro dibujo está Romero 2. También acá tenemos una composición muy interesante también. Y es poliéster con algodón. Este tipo de telas, ¿para qué nos sirven? Es una tela ya que tenemos de línea. Pero para todas esas prendas, oversight, camisas, también que queremos con unos acabados impecables, este tipo de tela les puede funcionar muy bien. En el tema infantil también. Y viene con esa paleta de color. El nombre de la referencia es Napoleón. Tenemos este algodón bordado. También es 100% algodón. Para todo el tema también de clima cálido, en vestidos, faldas, camisas. También en el tema infantil, porque como el bordado nos genera una flor pequeña. Acá lo pueden ver mejor. Nos puede funcionar muy bien. No podía faltarnos las referencias en lino. Este, por ejemplo, viene en composición de viscosa y lino. Esto nos da una caída muy linda. Con esta textura y esta paleta de color. Pero también tenemos... Ay, perdón. No dije el nombre de la referencia. Este se llama lino Nepal. Pero para los amantes del 100% lino, también tenemos esta calidad que lo van a conseguir así en nuestras tiendas. 100% lino. O pinacol también. Hay una referencia que se llama pinacol, donde se puede ver todo este efecto en la textura de la tela que nos da toda esa garantía y esa frescura para hablar de fibras naturales. Quisiera hacer un paréntesis ahí, de todas maneras, para decirles que no siempre, cuando hablamos de sostenibilidad, debemos de hablar de fibra natural. Considero, y después de un análisis que hemos hecho en nuestro departamento de diseño, que entender que la manera como nosotros equilibramos las texturas y los recursos es la mejor manera de hablar de sostenibilidad. Esto que quiere decir que un porcentaje en nuestra colección puede ser en fibra natural, pero también mezclado con un porcentaje en poliéster, pero por poliéster que sea siempre de alta calidad o reciclado. Entonces, eso es muy importante también para que lo tengan en cuenta a la hora de sumergirnos en este diálogo de sostenibilidad. Bueno, ahora vamos con, ahora vamos con, ahora vamos con yacares. Este tema me encanta, nosotros hemos crecido mucho en este universo de los yacares y hemos generado dentro de estas texturas diferentes nichos de mercado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este yacar, que es especial, por ejemplo, para hacer combinaciones infantiles. Este es una composición en poliéster con metálico, porque aquí ustedes de pronto alcanzan a ver, yo creo que sí. Hay el efecto de metálico que está muy sutil, pero dentro de la tela. Esta es una tela que se llama PADEP y viene en esta paleta de color. Esta nos va a servir para complementar el resto de nuestros yacares, que por ejemplo, en esta línea pueden ser de dama o infantiles. La concepción que nosotros hicimos era para infantil, pero también es muy válido en dama. Este, por ejemplo, se llama UBUT y viene en esta paleta de color. Son telas de 1.50 de ancho. Esta no tiene doble faz. Esta es una tela porque viene con relieve, genera este relieve y un brillo muy, muy controlado. Este, el nombre de este, es UBUT. Acá tenemos otro yacar, también con este contraste de brillo y mate, como si estuviera aquí en un relieve muy lindo. Y acá incluimos el negro, por ejemplo, pensando en dama y en caballero. Incluimos también, inclusive, el blanco para todos los vestidos infantiles de ceremonia. Y este se llama Aldiva. Acá tenemos otro yacar. Este sí ya es más femenino. Con paisleys y con contrastes de fondo y bordado. Este se llama ULBATU. Este que me encanta. Este es súper bello. Es como generando estos medallones. De la tapicería antigua de los cheniles para un tema muy romántico. Y esta es nuestra paleta de color. Por ejemplo, este color es muy interesante para todos los que trabajan ceremonia, los que trabajan novia. Podríamos hacer con esto un corset y lo bordamos, generando todo este volumen en esta figura. Y vamos a obtener, pues, una prenda muy diferente. Está este otro. Este es un yacar que nosotros lo trajimos también para complementar los otros yacares. Pero también es muy interesante para los que trabajan masculino. Para hacer todos los plastrones, chalecos, del vestido de ceremonia para matrimonio. Recordemos el nombre del anterior. Yo creo que dejé pasar el nombre del anterior. El nombre este es Surabaya. Y el nombre de este es Ceranga. Mayacares. Este con un efecto como animal. Pero no necesariamente tan marcado. En efecto, más mate. Y siempre con estos hilos de lurex que van dentro de la tela para generar elegancia. Este se llama Medan. Aquí tenemos más. Aquí trajimos una colección muy interesante para toda la línea masculino, que no la habían pedido tanto. Y no se encuentra mucho en el mercado. Entonces, es una línea de ceremonia masculina. Pero que igual se puede aplicar también en dama. Esta, por ejemplo, se llama... Caprina. Caprina. Este, con unos paisleys mucho más grandes. Una gama de color muy interesante. Diferente para, por ejemplo, aquellos que se quieren casar. Hombres que se quieren casar, pero con colores diferentes. Y salirse de los básicos. Aquí pueden ver el diseño. Esta se llama Bastian. Aquí, uno mucho más clásico. Unos arabescos con fondos oscuros. Esta se llama Benaja. Perdón. Benares. Benares. Y este paquete, para aquellos que también, por ejemplo, quieren entrar en unos nichos diferentes. Y alejarnos de esos océanos rojos, como digo yo. Pues son nichos de mercado exclusivos e interesantes. Que también vale la pena investigar. Y nosotros para eso trajimos. En esta no me voy a detener mucho. Las doy simplemente a pasar. Pero ustedes pueden preguntar por nuestras telas eclesiásticas. Donde van a encontrar todos estos tipos de yacares. Que igual, en muchas ocasiones también quiero contarles. Que los han utilizado también en sastrería y en colecciones femeninas. Bueno. Pasamos acá. Insumos. Insumos para la confección. Donde encontramos forros. Forros con antifluido. Perdón. Forros, por ejemplo, con antifluido. Este se llama tecnoantifluido. Sirve también para dotación de uniforme. Con todo el tema de bioseguridad. Este se llama forro maxi. Este es 100% poliéster. Este viene en una paleta de color muy amplia. Y este sirve para cualquier nicho de mercado. Todo tipo de prenda. Están estos forros especiales. Ya que tienen iridescencia. Y adicional, vienen con tejidos diagonales. Este se llama forro diagonal. Viene en esta paleta de color. Y este es el color. Y quiero contarles que nosotros habíamos dejado un tiempo de traer una cosa súper interesante. Que eran todos estos forros especiales con yacar en arabescos. Y muy pronto los vamos a volver a tener en tienda. No se los traje en la carta así individual. Pero no quería dejar de mencionarlos. Porque son forros que vienen también a base de acetato. Que son ideales para todas esas prendas. Que necesitamos darles mayor distinción. Más lujo. Y entonces también son importantes a la hora de hacer nuestra confección. ¿Algún forro que tengan? Forro con expandes. En este momento tendría solamente, creo que la Chloe. Ya se las muestro. Que es el falso chaliz. Ese nos puede funcionar. Viene con un estrés mecánico. Y ese podría funcionar como un forro. Ah, o también el satín de lilá. Que yo ya les había comentado. Ese es ideal también para forrar. Y ese viene con una buena elongación. Ideal para las telas que ya tienen licra. Pues para que no pierdan ese valor adicional. Aquí ya vamos entrando un poco más. En todas estas telas. Que nosotros somos líderes en el mercado. Que son todas las telas de fiesta. Aquí vamos a encontrar tules. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Porque todavía me faltan varias. Entonces, tulle organza foil. Pero realmente es un tulle con foil. Con tono a tono. Viene en esta gama de color. Y está en este diseño. Y también está en este otro. Con la chispa un poquito más abierta. Que la anterior. Y la gama de color es esta. Este, por ejemplo. El nombre es Jeansatul. Ideal para todo el tema infantil. También para complementos. De vestuario femenino. Esta es una tela. Que viene con el brillo. En boreal. No sé si lo alcancen a ver ahí en cámara. Pero cada chispita de esto. Es como una iridescencia. Y los fondos cambian de la base. Entonces, siendo este un material licrado. Más resistente. Para otro tipo de prendas. Estas son para prendas. Mucho más amplias. Aquí podemos hablar de una prenda. Un poco más ajustada. Sin necesidad que ejerza. Mucha presión sobre la piel. Y esta es nuestra gama de color. Mira. Ahí pueden ver el brillo. Tenemos esta otra. Que son materiales en punto. Que aquí. Para todo lo que estábamos hablando. De transparencias. Pues es ideal. Porque es una semi transparencia. Entonces es muy delicada. Viene en esta gama de color. Y con la cual se pueden hacer. Desde prendas casuales. Hasta vestidos de alta costura. Tiene muy buen peso. Muy buena caída. Y esta es la paleta de color. Esta referencia. Se llama. Maureta. Bueno. Seguimos con. Otra base en punto. Pero con otro dibujo. De otro tipo. De exposición. En la parte del foil. Generando como manchitas. De agua. Esta tela también. Nos genera una transparencia. El nombre de esta tela. Es bere bere uno. Bere ve. Perdón. Bere ve uno. Y también tenemos. Bere ve tres. Entonces aquí venimos. Una. Una opción. Con puntos. Y esta. Por ejemplo. Con hojas. Me gustaría. Quería mostrarles una prenda que hicimos. Me pueden regalar. Por favor. La prenda que se hizo con esta tela. Para que ustedes la visualicen. Además. Porque en este momento. Está en nuestro catálogo. Con un precio especial. Y me parece interesante. No dejarla pasar. Se elaboró esta prenda. Es una oversize. Combinada con la referencia. Que ya les había mostrado. Que es la Napoleón. Viene con este corte asimétrico. En la espalda. Para que. Si la quieren apuntar. Les repito. Esta es Napoleón. Y bere bere. Bere ve. Perdón. Está este otro tipo de chifones. Es un chifón en deboré. Con lurets. Y la referencia. Este se llama brando. Se pueden hacer. Maxi vestidos. Blusas. Faldas. Acá tenemos otro chifón. Pero esta vez ya viene estampado. También con hilos de lurets. Aquí lo pueden apreciar. Generando esa trasparencia. Vienen tres colores. Y la referencia. Se llama. Brescia. Está esta tela. Que ha sido muy ganadora. Ahorita. En Colombia. Tets. Fue uno de nuestros. Caballitos de batalla. Porque genera. Este plisado. El hilo de lurets. El estampado con foil. Entonces. Esto hace que quede una transparencia. Muy elegante. Pavia. Y se llama. Pavia. Y viene. En esta gama de color. Bueno. No pueden faltar. Para esta época. Los terciopelos. Y el terciopelo. Llevado a la calle. No solamente. Para alta costura. El terciopelo. También. Para llevar. Por ejemplo. Como tipo. Leggings. O pantalón. También de bota amplia. La chaqueta. La sastrería. También se puede hacer. Ay. Me puedes prestar la chaqueta. Por favor. Que se hizo con esta. Y esta referencia. Se llama. Isabela. Es un velvetín. Y viene con esta paleta de color. Por ejemplo. Acá tengo esta prenda. Que se confeccionó. Esta se hizo. Tipo sastrería. Pero también se puede hacer. Sin forro. Bueno. Seguimos con. Terciopelo. Con foil. Este se llama. Segovia. Que viene con este efecto. Y con ese nivel. De expandes. Que siempre caracteriza. A los velvetines. Este se llama. Segovia. Ay. Perdón. No, no, no. Este se llama. Segovia. El de la chaqueta. Ah. Perdón. El de la chaqueta. Para quien está preguntando. Se llama. Isabela. También tenemos. Este otro. Terciopelo. Ya. Con otro efecto. De grabado. Este se llama. Velvet plisado. Y viene en esta paleta de color. Incluyendo el negro. Este se llama. Velvet plisada. Velvet plisada. El de la chaqueta. Y acá pueden ver. Todos estos puntitos. Que son en lurets. Especiales. Este sí. Para prendas ajustadas. Vestidos con muy buena caída. Y el nombre de esta tela. Es Mileto. Aquí empezamos a hablar un poco. Sobre estas lentejuelas. Y todo este tema. Que se ha abordado tanto. Para las prendas casuales. Entonces. Vamos a poder encontrar. Con todo este tipo de telas. Por ejemplo. Crop tops. O blusas muy pequeñas. O enterizos ajustados. Para todo lo que es. Sobre todo. Se trabaja. Como prendas de fiesta. O de rumba. Aquí tenemos. Diferentes tipos de lentejuelas. Es una lentejuela. Como formando. Como un. Un rectangular. Diagonal. Viene con este efecto. También. Como iridescente. En sus tres. En sus dos colores. Perdón. Y esta se llama. Girona. Y está. También hecha a base. De un tejido de punto. Para poderse utilizar. En prendas ajustadas. Y está esta otra. También con un efecto. Súper bonito. Y direcente. Esta se llama. Balmain 5. Tenemos ese mismo dibujo. Pero en color más monocromático. Esta con una paleta. De color más amplia. Y esta se llama. Hologram. Esta con otro tipo. De lentejuela. Se llama. Balmain. Con esta paleta. De color. Y por último. De esta tendencia. Entonces tenemos. La Balmain número 4. También con esta lentejuela. Que genera. Esta iridescencia. Con este nivel. De expandes. Bueno. No podíamos olvidar. Para estas colecciones. La organza. Es un material. Ahorita importante. En toda la macrotendencia. Por todos esos efectos. De transparencia. Que estábamos hablando. En este caso. Tengo esta. Que es de poliéster. Pero también. En tienda. Van a encontrar una. Que tiene un efecto. Opaco. O sea. Similar a lo que es. Una organza. En seda. Para todo ese efecto. Miren la caída. Miren el movimiento. De la tela. Para que ustedes. Así mismo. Se puedan imaginar. Que prendas. Pueden hacer con ellas. Aquí vamos entrando. Un poquito más. En la alta costura. Y encontramos. Todas estas telas. Que son. De pieles. Entonces. Aquí. Esta por ejemplo. Se llama. Patras. O patras. Mejor. Con esta gama de color. Con esta gama de color. Ideal. Por ejemplo. Para abrigos. Para forrar también. Chaquetas. Pero sobre todo. Para abrigos. Esta. El nombre es. Patras. Ay. Me pueden prestar. Por favor. La chaqueta que se hizo. Con esta. Con esta referencia. Por favor. Esta es una tela. Súper rica. El tacto. Viene formando estos cuadros. En tres colores. La referencia. Se llama. Padua. Viene también con. Esta base. En un tejido de punto. Tiene un stretch. Para generar mayor comodidad. En la prenda. Nosotros elaboramos. Esta chaqueta. Que viene acá. Con una abertura. En la espalda. Y es una prenda. Que ha gustado muchísimo. Bueno. Seguimos con. Tebas. Esta sí es una tela. Que viene con un tejido de punto. Pero con un pelo. Mucho más largo. Para esos abrigos. O esas chaquetas. Que pues se dan como más elegancia. Más distinción. Para ciertos eventos. Pero que inclusive también. Se pueden combinar con mats y abrigos. Y en tenis. Y con un jean. Quedan muy muy bien. Este tipo de prendas. Esta otra. Esta viene con una mezcla. De pelo largo. Y lentejuela. Y vienen estos tres colores. Este artículo. Se llama matno. Y por último. De este grupo. Tenemos el cariñosito. Que es una tela. De un mercado. Un segmento. Más informal. Para todo lo que son. Cobijas. También. Muchos artículos infantiles. Se trabaja con este tipo de telas. Esta. Alguien está preguntando. En el chat. Sobre esta. Se las voy a mostrar mejor. El nombre de la tela. Es matno. Y viene en esta gama de color. Bueno. Aquí vamos con. Con unas telas. Que son muy interesantes. Porque son las que van a venir. A acompañar. Todas las. Todas las telas. De alta costura. Y son. Este tipo de satines. Con excelente caída. En pesos intermedios. Tienen. La versatilidad. De que no arrugan. Tienen muy buena caída. Me puedes ayudar. El nombre de esta. ¿Cuál es? Este es el araso. Este lo habíamos visto. Ahorita. En la carta de color. Está este otro. Esta es una escuba. Con base. Gamuzada. Esta tela. Me encanta. Es una tela. Que nosotros ya. Tal vez es como. La tercera o cuarta vez. Que te la traemos. Pero debido a que. Se aplica. También. En cualquier nicho de mercado. Por su facilidad. Para confeccionar. Es una tela. Que se puede. Por ejemplo. Cortar. Hacer en corte láser. No necesita. Confección. En sus costuras. Entonces. La hace muy ideal. Para todo tipo de prendas. En mercado. Femenino. Masculino. Junior. Infantil. Es muy interesante. Esta tela. Y asimismo. Otra de las que. Nuevas. Nuevas. Esta todavía. No tengo aquí. Para mostrarle. La carta de color. Pero es una de nuestras. Telas insidios. Para este año. Es una tela. De hilos japoneses. Tiene excelente caída. No sé si lo alcanzan a apreciar. Pero. Ustedes no se alcanzan a imaginar. La ricura. Que es tocar esto. Porque es una suavidad. Pero al mismo tiempo. Tiene caída. Peso. Ideal. Para todas esas prendas. De alta costura. Vamos ahora sí. A entrar. En este. En todas las telas. De bordado. Y pedrería. De todo lo que es. Alta gama. Y para eso. Vamos a seguir. Con este tipo de tules. Que vienen bordados. A los cuales. Les vamos a poder colocar. Una base. O generar transparencia. O. Dejar una parte cubierta. Y la otra. Con ese toque sensual. En la prenda. Esta viene. En una gama. De tres colores. Y aquí. Los pueden apreciar. Esta referencia. Se llama. Asteria. Tenemos esta otra. Es un tool. Bordado. Y reclamado. Con lentejuela. Especial. Para dar esa sensación. De desnudez. Y la paleta de color. Ya se las voy a mostrar. Esta es la paleta de color. Y la referencia se llama. Saboy. Saboy. Bueno. Desde el año pasado. Venimos trabajando. Este tipo de mallas. ¿Qué particularidad. Tiene esta? Que la trajimos. Con hilos de Swarovski. Entonces. El peso. La caída. Y si pueden acercar acá. Pueden ver la calidad. Del brillo. En la pedrería. Y. Es una tela muy linda. Y ahorita. De mucha. De mucha tendencia. Y la referencia. De esa tela. Se llama. Osiris. Tenemos estas otras telas. Que son con efecto 3D. Para un tema muy romántico. Para una boda. Donde la. 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 La persona que se va a casar. No quiere. No quiere. La novia. No quiere casarse. Con mucho brillante. Entonces. Este es especial. Para eso. ¿Me recuerdas el nombre de esta? Opalus. No tengo aquí la carta. Ah. Sí. Aquí estás. Esta. Se llama Opalus. Y viene en negro. Y en este color. Ivory. Está este otro. Que a diferencia de las lentejuelas. Que habíamos visto antes. Este es un pallet de lentejuela. Con una base. Muy licrada. Pero con una lentejuela. Finamente bordada. Donde nos da todo este efecto. Es una tela que tiene un peso. Una caída muy linda. Nos sirve para prendas. Con muy buena caída. Pero también para prendas. Semi ajustadas. La paleta de color de esta. Denme un segundo. Y aquí se las muestro. Y la referencia se llama. Área. Bueno. Tenemos este otro tipo de telas. Esto me parece súper interesante. Es una. Un tejido de punto. Pero viene con este efecto. De. De fleco. Diagonal. Para estas prendas. Que necesitamos. Que genere este movimiento. Entonces lo podemos trabajar. En faldas. En pantalones. Pareos. Bueno. Ay perdón. La referencia de este. Terus. Bueno. Tenemos acá. Este es un tool. Con un bordado. Generando geometría. Con lentejuelas. Y vienen estos tres colores. Y este se llama. Maurus. Tenemos acá. Más tools. Por ejemplo. Este con efecto boreal. Generando también. Toda esta transparencia. Y este brillo. Y este artículo. Se llama. Loren. Está esta otra lentejuela. Con un colorido. Bastante particular. Hermosamente combinado. Ustedes lo ven acá. Porque tiene unos toquecitos. Entre turquesa. Pucha. Verde. Es una lentejuela. Realmente hermosa. Se puede combinar. Con muchos tonos. Y el nombre de esta. Se llama. Moneta. Está esta otra. No sé si alcanzan. A ver al fondo. Hay un bordado. En el fondo. Que genera unas figuras. Y encima. Está bordada. Con lentejuela. Transparente. Esta se puede utilizar. Tanto para. Vestidos de fiesta. Pero nosotros quisimos. Hacerla en un pantalón. Para utilizarla. También para un tema. Mucho más. Más casual. Más informal. Ya les. Paso. Si tenemos el pantalón a la mano. Bueno. Préstame. Acá hicimos un. Un chaleco. Y ya les busco. Porque si ve a ver un pantalón. Que me parece súper interesante. Verlo. En pantalón. Míralo allá. Para un tema informal. Sabiendo. Que claro. Es una tela. Que se puede utilizar. En gala. Pero también. Llevarlo. Llevarlo a la casual. Me parece. Me parece. Muy interesante. Aquí vemos el pantalón. Nuestra modelo. Por ejemplo. En el stand. Se lo colocó. Con una t-shirt blanca. Y tenis. Y se veía muy lindo. Y la referencia. De esta se llama. Badú. Y esta es nuestra gama de color. Bueno. Esta tela. Muy interesante. Es un tejido de punto. Recamada en lento de escuelones. Para dar ese efecto. Como mojado. Es muy hermosa. Y se las quiero enseñar. En grande. Porque es que realmente. Es puntuosa. Miren el efecto. De la tela. Se puede hacer. En prenda completa. En falda. En pantalón. Es una tela. Ahorita. En nuestra nueva colección. Que realmente. Ha sido todo un kit. El nombre de esta referencia es. Harpen. Harpen. Bueno. Para seguir con todo el tema. De tela de pedrería. Esto ya es lo que nos está llegando. Ahorita para. Finales de febrero. Esta es nuestra colección. De alta gama. Donde seguimos encontrando. Todas estas telas. Que generan. Desnudez. Porque están hechas. En un tool. En color piel. Y lo que tenemos que utilizar. Es nuestra creatividad. Para colocar colores base. Que generen contrastes. Y esta es la paleta de color. Esta por ejemplo. Es una referencia. Que se llama. Tenemos esta otra. Ustedes pueden ver acá. La calidad de la pedrería. El recamado. Todo en mostacilla. Esta es una referencia. Que se llama. Labrún. 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 También es interesante. De esta referencia. Es que podemos sacar. Todas estas piezas. Y poderlas recamar. En otra. O ya sobre la prenda. Esta otra. Para esos. Diseños. Tipo Colutna. Me encanta. Porque viene con una mostacilla. Muy fina. Muy delicada. Y esta referencia. Se llama. Taylor. Taylor. Esta otra. Que también forma arabescos. Y en el color negro. Por ejemplo. Ahorita que lo van a ver. Tiene el contraste. Con el dorado. Esta referencia. Se llama. Dylan. Dylan. Está esta otra. Esta otra. Que viene. Combinada con. Mostacilla. Y también con nichos. Que formaron acá. Con lentejuela. Eso le da. Modernidad. A la tela. También. Para todos esos vestidos. Tipo sirena. Quedan muy bien. Está el negro. Está este uva. El verde. La gama. Ahorita de la tendencia. Está este tono. Que es como un peltre. El dorado. Y el blanco. Esta referencia. Se llama. Giacomo. Giacomo. Bueno. Para todos los amantes. Y todos los que trabajan. La alta costura. En el tema de las novias. Trajimos una colección. Muy interesante. Acá tengo apenas. Solamente. Algunas referencias. Pero para que ustedes. Se vayan deleitando. De lo que va a llegar. Esta por ejemplo. Es una referencia. Que encontramos. Porque viene. Bondeada. Lo interesante. Es que viene. Bondeada. Esto que quiere decir. Que son dos telas. En una. La parte de abajo. Es un encaje. Y en la parte superior. Está todo el recamado. Esto que quiere decir. Que nos evita. Procesos de confección. Y miren. La belleza de la tela. Esto es especial. Para novias. Y además. También. Porque su transparencia. Es muy sutil. Si lo pueden ver. Es una novia. Más arriesgada. Puede utilizar. Una parte transparente. Pero la que no. También lo puede cubrir. Todo con un rasgo. Que también lo pueden encontrar. En nuestras tiendas. De esta. No les tengo todavía. El nombre. Les voy a pedir. El favor. Que si están interesados. Nos pregunten. Por la nueva colección. En telas de novia. Y. Acá tenemos. Estas otras. Esta por ejemplo. Viene con una base geométrica. Para generar. Los vestidos de columna. Y también. Y también. Viene. Con este sistema. De bondeado. En su tela. En la base. Están estas otras. Esta silla. Es en un tul. Perdón. La puse al revés. Un tul. Recamado. También en pedrería. Pedrería. Está mezclada. Con pedrería. Transparente. Y con perla blanca. Para generar. Esta. Esta dimensión. Pregunta. Esto viene a base. De poliéster. Entonces. Si se puede pinturar. Y también. Se puede sublimar. Para aquellas novias. Que no les gusta. Tanto la pedrería. Trajimos una colección. Muy especial. Toda en encajes. En encajes. Totalmente mates. Con diferentes diseños. Aquí pueden ver. Las texturas. Muy romántas. Más sencillos. Aquí. Por ejemplo. Este. Estilo blonda. Este. Por ejemplo. Que podemos utilizar. También. Ceremonia. Para las pajecitas. En los matrimonios. Bueno. Aquí tenemos. Mucho surtido. En este. Diferentes diseños. Para todo tipo de novias. Bueno. Me faltó. Algo muy importante. Es que. En la colección. Que nosotros quisimos sacar. De estampación. Pensamos. En. Utilizar. Los recursos. Del satín. Y del chifón. Al mismo tiempo. Organizamos. Tener el mismo patrón. Tanto en el satín. Como en el chifón. Y. Que ustedes puedan jugar. Con esta prenda. Por ejemplo. Es a colocarla. En la parte inferior. Y es a colocarla. En la parte superior. Eso genera. Unos. Loots. Mucho más. Elegantes. Mucho más sencillos. Pero también. Dejando siempre. Ese toque elegante. Y con este estampado. Pues así. Van a encontrar. Todos estos. Pueden preguntar. Por toda nuestra colección. De satín estampado. Así van a encontrar. Los nombres. Pues para que no. Alarguemos tanto. Dándoles el nombre. De cada uno de ellos. Pero aquí. Más o menos. Pueden visualizar. Todos los patrones. Que hemos. Organizado. De estampación. Bien. Aquí por ejemplo. Encontramos diferentes. Grafías. Unas con. Efectos. Mucho más orgánicos. Otras. En flores. Flores grandes. Con colores. En contraste. Las flores. Que no pueden faltar. Pero. Generadas. También. Con fondos. En contraste. Unas grafías. Mucho más. Estratas. Combinaciones. También. De colores. Diferentes. Bueno. Yo creo. Que aquí. Tenemos un paquete. Súper interesante. Para todos los gustos. Y para todos. Los consumidores. Entonces. No lo olviden. Preguntan. Cuál es nuestra colección. De satines. Estampados. Y ya. Cualquiera. De nuestros asesores. Se podrá poner. En contacto. Con ustedes. Para mandarles. El catálogo. Ya sea de manera. Digital. O también. Le haremos llegar. Cartas. A cada uno de ustedes. A sus domicilios. Hay un tema. Para terminar. Que quiero. De todas maneras. Dejárselos. Me permites. Este paquete. Que son. Nuestras nuevas colecciones. Estas van a estar llegando. Para principios de marzo. Pero no quería. Dejar pasar. Este momento. Para que ustedes. También. Tuvieran. Como un abre bocas. De lo que va a venir. En este tipo. De materiales. Que son realmente. Muy interesantes. Y generan. Estos son brocados. Hechos a base de organza. Y que generan. Este efecto. Donde aquí. Pueden ver el lure. Pero también. Hay partes. Donde genera. Una transparencia. Esto. Esto. Debe estar llegando. Para marzo. Entonces. No olviden preguntar. Por nuestra nueva colección. De marzo. Acá tenemos. Otro jacar. Esta combinación. Por ejemplo. De color. Si lo alcanzan a ver. Hay unos hilos metalizados. Que generan una iridescencia. Esto. Por ejemplo. Para las faldas. Con volumen. Para los vestidos. De alta confección. Estas son telas. Muy interesantes. Para estos. Para estos mercados. Como también. Estos tules. Con efectos. 3D. Y. Vienen contrastes. Sutilmente. Con un hilo. Que reborda. Y enmarca. Todo el dibujo. Para los amantes. De las fibras naturales. Van a encontrar. Estos tules. Bordados. Este tul. Viene recamado. Con hilo de algodón. Y también. Genera. Esta transparencia. Y por último. Tenemos. Estos finamente bordados. Con lentecuela. Para darle ese contraste. De lo mate. Y lo brillante. Bueno. Aquí. Más o menos. Hicimos un repaso. Así. Muy rápido. De toda nuestra colección. De todo el portafolio. Con el que nosotros llevamos. Hicimos presencia. En Colombia. TES de las Américas. 2024. Pero el cual. Sabemos que muchas veces. Ustedes. No pueden asistir. Y queríamos compartirlo. Queremos. Y esperamos. Que este material. Les haya servido. Y esta información. Y que sigamos. Apintando esa relación. Para podernos. Generar. Mejores alianzas. Potencializar. Nuestros negocios. Y que vean. En textiles y moda. Realmente. Un aliado. Ya para terminar. Quisiera que fueran conmigo. Y recorrieran los departamentos. Que componen. Nuestros almacenes. Hoy estamos. Por ejemplo. Ubicados en el almacén de cerditos. Y yo creo que por eso. Escuchaban tanto ruido. Pero. No me quiero ir. Sin antes contarles. Que por ejemplo. Cada uno de los modelos. De negocios que tenemos. Pues tiene. Una parte. De insumos. Donde ustedes. Podrán encontrar. Desde un hilo. Un botón. Los broches. Todos los accesorios. Que ustedes. Necesiten. Para construir. Sus diseños. Este es un área. Que hemos organizado. Y dispuesto. Para que complemente. Muy bien. Cada uno. De sus diseños. Asimismo. Por acá. Perdón. La cámara. Que me ubique. Esta parte. Por ejemplo. Tenemos toda la sección. De lo que es lencería. Lencería para hogar. Todo el tema. De vestidos. También. Para niñas. Y básicamente. Quiero contarles esto. Porque hay muchas telas. Que no alcanzamos a ver. Dentro del catálogo. Pero que sí. Me parece importante. Que ustedes sepan. Que las pueden encontrar. En nuestros puntos de venta. Para que les den. Un uso. Y las puedan aplicar. Dentro de sus colecciones. Aquí al fondo. No vamos a ir hasta el fondo. Pero desde aquí. Lo van a poder ver. Son todas esas telas. Que complementan. Forros antifluidos. Entre telas. Dacrones. Telas también. Para hacer cobijas. Acá a este lado. Vamos a encontrar. Todo lo que es de tapicería. Y lencería. Un tema muy importante. Porque hay muchos. Que han aplicado. Por ejemplo. Estas telas. Para hacer sastrería. Femenina y masculina. Entonces. Vengan por acá. Y les muestro. Acá tenemos. Toda nuestra sección. De cubre lechos. Lencería. Son cubre lechos. De línea española. Son cubre lechos. Doble faz. Para todo tipo. De cliente. Acá al fondo. Encontramos. Toda nuestra sección. De tapicería. Y cortinería. Aquí me parece. Que es un mundo ideal. Porque a pesar. De que nosotros. Traemos. Por ejemplo. Este tipo de telas. Que son 100% algodón. Y es una lona. Perdón. La traemos. Para decoración. Pues es maravilloso. Encontrar. Como muchos clientes. Le dan. Le dan un uso. Tan diverso. Hacen chaquetas. Hacen vestidos. E inclusive. Han hecho uniformes. Me encontré hace poco. En un restaurante. En que todos. Sus meseros. Estaban. Muy finamente vestidos. Con chalecos. De flores. Y eso le daba. Una armonía. Al espacio. Y lo dinamizaba. De una forma maravillosa. Entonces. La invitación. Era esa. Concluir. Como en este espacio. Para contarles. Que hay muchos mercados. Y muchos nichos. De negocios. Que los están esperando. En cada una. De nuestras tiendas. Que no olviden. Siempre. Averiguar. Y preguntar. Pues nuestra asesora virtual. Que ella está muy presta. A entregarles toda la información. Creo que eso sería todo por hoy. Agradecerles. Que me hayan acompañado. Este día. En todo este camino. Este recorrido. Decirles. Que también. En este momento. Les vamos a enviar. Por el chat. Una agenda. Para aquellos. Que quieran. Tener una sesión. Personalizada. Porque quieran tener. Una asesoría. Más especializada. Si necesitan. Sacar una colección. Y están buscando. Las telas. Para esa colección. Pues nos pueden agendar. Con esa. Es el link. Que les estamos enviando. A través del chat. Para que. Sigamos. En esta. En esta. Alianza. Y en esta manera. De hacer estos nuevos negocios. Entonces. Me despido. Agradeciéndoles. Y recordándoles. Que aquí. Tienen un aliado. Así que. Algo adicional. En el chat. De WhatsApp. Lo vamos a abrir. Ahorita. Para que ahí. Pregunten. Todo lo que tengan que preguntar. Porque todavía. Quedan muchas dudas. Ah. Perfecto. Me están diciendo. Que todavía hay muchas dudas. Entonces. Vamos a dejar ese chat abierto. El con el cual. Ustedes inicialmente. Se inscribieron. Entonces. Ese chat de WhatsApp. Lo vamos a dejar abierto. Inclusive. Me encantaría. Que pudieran permanecer ahí. Les prometemos. Que no les vamos a estar enviando información. A toda hora. Pero sí. Hay momentos. En los cuales. A nosotros nos gusta. Comentarles. Que viene una promoción. Que hay algo especial. En cuanto a ferias. Cosas relevantes. Se los vamos a comunicar. A través de ese chat. Pero en este momento. Utilícenlo. Si tienen alguna otra inquietud. Alguna otra pregunta. Para que rápidamente. Podamos entrar. A solventar sus necesidades. Muchas gracias. Este fue un espacio maravilloso. Espero que les haya funcionado. Cualquier iniciativa. Cualquier comentario. Será bienvenido para nosotros. Entonces. No olviden. Nosotros somos más que telas. Estamos siempre atentos a ustedes. Que tengan un feliz día.